Yo no sabía que esta etapa también era de andar, yo pensaba que era de montaña, yo pensaba que íbamos a subir montaña. No sabéis cómo llevan los gemelillos, pero cómo va Ana por las dunas, no sé si la veis ahí lejos a la izquierda. ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Ana! ¡Vamos Ana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!